ah, no explotaron ¿de dónde eres? soy de Sevilla hola, buena, buena ¿qué pasa, tío? mi bien es tarde ¿qué pasa? ¿qué pasa, tío? ¿qué pasa, tío? pero sí, buenísima, tío ¿te gusta, tío? ¿te gusta, tío? ¿qué pasa, tío? ¿qué pasa, tío? ¿qué pasa, tío? ¿tú quieres mocheo? yo mocheo mocheo, venga pues vamos a mochear ya está me venden desde Miramarte está guapís ¿te gustan las FK? ¿te gustan las FK? ¿te gustan? mueren con la explosión, creo, ¿no? o bajan al 20% ahora sí espétenlas siempre al fallo pero tío, necesito movida, ¿eh? necesito avión ¿quién va a bajar la avión, tío? ¿qué pasa, tío? si, no, no me he disparado yo no, hombre, que necesito un avión un pensador un punto rojo un antioxidante voy a ir a la casa de los drops ¿y cómo puedo ver alerta y esas vainas sin tener doble monitor? ¡uh! eso jodido sí, sí, yo le doy el teléfono pues, claro estoy directo y lo ves ahí por lo menos se me ocurre he tirado no, tiene un tanque no me apetece ir aquí en punto rojo 12 caras seguís ¿ah? vamos a quitarme la fiesta ¿vale? pues ya lo tengo todo me falta el compensador me voy a la fiesta vamos a montar una discoteca ahí en la ¿cuál es la pescala? ¿dónde está la pescala? ¿dónde está la pescala? con componentes al morir los componentes sí, se quedan sueltos no se quedan equipados en el arma tiene el control, ¿sabes? a ver si hay alguien haciendo control y vamos creo que era un buen pece no me voy a haber matado eh... pene saurio hace pene fall ¿qué pasa? oh no you don't need the other ha 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 que parece que ah ah del microwaves ay Pues mira, peneisaurio Si eres ese villano y estás en Twitch Eres como yo Y me lo pienso, ¿eh? Le apunto el 60 en el aire Para que no me cochen Coche, coche, coche Oh Casi me salen, tío Bien brinado Y tú esas motos, tío ¿Qué es eso, tío? ¿Qué es eso, tío? ¿Cómo levanta la moto? Acercándote con la F Ah, tú dices para adelante y para atrás, ¿no? Con... Con el control y con el shift Mentira, con el control y con el espacio, perdona Ay, no llego, tío Sí, te'o Al final sí que he llegado Tiramos Uhhh ¿Puedes decirle tú? Intenta coger un amotito Ah, esto me da cover, tío Yo creo que digo Tardará un poquito más ya, ¿sabes? Hasta me dan ganas de volver al Puggy ¿Por qué, caos? Por el frescor que llevo Espero que no sea por eso ¡Está guapo el Puggy, tío, caos! Antes alguien me preguntaba ¿Con cuál te quedas? ¿Con el Super People o con el Puggy? Con los dos, tío Es que los dos son juegazos, tío El Puggy es un clásico, tío Es un recorrido Porque hay que jugar A ver, hay que jugar de 20.000 formas Pero es un juego que Para mí Va a tardar muchos años Y pasa de moda, tío Que sí Que no es el mismo juego Que cuando salió Que ahora con Se lograba Tierra Ponte Pero yo llevo jugando Para cuatro años Es un juego Y el Super People Es súper divertido Súper divertido Espacio para adelante Espacio así Y control así Con control bajas la rueda de adelante Y con el espacio la de adelante ¿Qué es Guasa? Guasa es lo que ha dicho Efectivamente Cachondeo Promista Tío, vaya Guasa tiene, ¿no? La torre de mamoneo, ¿no? ¿Qué arte tiene? ¿Qué gracia? Guasa Puyi es el papa Puede ser El Puyi Lo ve y te dan ganas de jugar Eso me pasa a mí mucho, tío Muchas veces Me han ido por ahí, tío Y Tío, voy a ver Que arranca Voy a ver qué está haciendo Lo veo igual Puyi, tío Y mira, un mono Fuerte Fuerte Duro Tienes puesto el Mantener Tienes puesto el ADS Puesto el mantener Sí, al mantener Tiro de cadera No, para la cadera Tengo otra tecla Pensaba no vendía de pelas, tío Pues esto está loteado Aquí hay alguien Con el botón derecho A ese Pero con mantener ¿Una? ¿Ya la ha pasado? Por la tío Me partió el casco Oh, no Me llevé también chaqueta amarilla De la suerte Pues chavales Incluso a 40 de vida Incluso a 10 de vida El casco el 3 Mejor como el 2 Tengo un Puyide de que salió Pero lo abandoné Y ahora está volviendo Algo de gente Bueno Algo de gente Está batiendo otra vez Los números Casi, casi Porque creo que el récord Tenía un millón y pico Y ahora mismo El pico más alto Tiene de 700.000 Jugadores simultáneos Bueno No es algo Ha revivido mucho O sea que lleva Un par de años Se ve que la gente Que la ha pillado Ahora Los de Mi amigo de Kratos Lo están haciendo Un poquito mejor Y se nota También estaba reviviendo Justo antes del free to play Estaba empezando ya a revivir Un poquito Un poquito Se te escapó uno por la izquierda Este de aquí, ¿no? ADS es primera persona A apuntar Sí, esto es ADS Y esto es apuntar Una mala espina Esto Me sale en la cabeza, tío Jesús, ¿qué hago con la bomba de chocolate? ¿Me la como ahora? ¿O es premedio de la madre? Yo me la esperaría Para el café, tío Yo, eh Lo que tú quieras Yo tengo un dono de chocolate, Jesús Nos vamos a comer un dono ahora, ¿no? Ah, que tiene la boca, pues Confieso Se la pone Camilugo hace por el follow, amigo Bienvenido a La escuela de PUBG Hoy nos titulamos así Siempre hemos sido La casa del PUBG Porque cuando Cuando tú quieres ver PUBG Siempre vienes aquí O sea, hay gente que te va a apullir De vez en cuando Pero cuando Ese post Solo lo es aquí Solo es aquí En ningún otro canal En el mundo que juega PUBG Incluso Chocotaco de vez en cuando Me dice ¿Cuál es tu secreto? Y yo le digo Yo he pensado Saber Y ya Esta es la casa del PUBG ¿Vale? Pero ahora mismo estamos Desde que Como hay muchos jugadores nuevos Ahora en la escuela Aquí Eh Te ayudamos para saber Para que se aprendáis Cómo no hay que jugar Aquí Aquí se aprende Manu Concéntrate Pérate a la hora del café Fue a las 7 de la tarde Te la gula Eh, hombre Tienes que poner Una camp con tu mouse A ver el recoil De la berry No tengo más hueca Me lo puse Para el torneo Para un torneo Que jugué de stream De stream No, de partner De PUBG Me lo puse Hay un clip muy bonito De cómo mato al Al enemigo Directo De Carranco Y de Splice Pon una granada En el coche Y en este Más pantalla Con el puente Me flipé bastante Esa es como la zona La granada Sí, sí A ver si la uso después Nos viste por aquí Tío No se escucha llegar Y no se mueven Cualquier movimiento El falso Es una ráfaga En la cabeza Por las palas Tíramelo 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 Bastante ricky Míralo 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 tú Tíramelo 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 Ya tenemos como un chiquilín De fecada aprendemos, sí que me gusta Eso es pecado, me pido una ensalada Al muerto, ¿qué haces? Pido ensalada No te crees que eres, chicos Persona sana Que quieres vivir eternamente Es que no te entiendo No te entiendo, no te entiendo No te entiendo, no te entiendo ¿Cómo no le doy nada, tío? No tengo balas, tío No, no, no Vamos, vamos, vamos Madre mía Oh, oh, oh ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa, chaval? No puedo cambiar de arma, tío No puedo cambiar de arma ¡Woof! No puedo cambiar de arma No puedo cambiar de arma Madre mía Uh, qué locura la partida, tú Qué locura, tú Nada que no respondo un momentito al chat, ¿vale? Es que no quiero perder la partida, tú No voy a perder, eh, ya verás Cuando me concentro la pierna No sé dónde hay nadie, tío Uy, qué de follows, tío Ahora los doy, las gracias a los follows ¿Cuánto tiempo queda? 30 segundos Tiene que haber uno por allí Y otro en la casa, seguro, tío ¿Quién es? ¿Quién es? Viene de casa Tiene que haber uno por allí ¿Quién es? ¿Quién es? Qué partidita Qué partidita Qué partidita es ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es?